Chicha, agarremos al que corre, sí. Voy a probarse un delay aquí yo con vos, sí. Tiremos los dos al tonel amarillo. Ya viste, ¿dónde va Killer? Ahí mira. ¡Quince segundos! Sí. ¡Rangers, invito! ¡Quince segundos! Tiremos los dos para ahí, sí. Agarremos los pechachos. ¡Eh, hay un pollo en la base del centro! ¡Eh, check! ¡Check de tempo! ¡Check de tempo! ¡Golito uno, Chicha! ¡Golito uno! ¡Golito uno, Texas! ¡Vamos, avanza por las NEC! ¡Toli, métete a las NEC! ¡Toli, métete a las NEC! ¡Se a echa! ¡Durito uno! ¡Se echa, Dorito uno! ¡Blichen de teléfono! ¡Halota por las NEC! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un minuto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto!